En el uso de la palabra, la diputada Graciela Camaño. Gracias, Presidente. Presidente, nuestras decisiones legislativas, las que tomamos como representantes del pueblo, van moldeando la sociedad a la que pertenecemos y de la cual somos tan solo sus circunstanciales dirigentes. Es por eso que las leyes que nosotros votamos deben ser la codificación de las aspiraciones de nuestra sociedad como comunidad, ya que en función de ellas educamos, creamos hábitos, cultura y reglamos nuestras conductas. Mucho me temo, señor Presidente, que la sociedad que modelamos con legislación como la que hoy tenemos en discusión es una sociedad donde propiciamos que el individuo, cuando las consecuencias de sus acciones son indeseadas, se puede despojar de responsabilidades, aun cuando las mismas sean voluntarias y asumidas libremente, y que tengan como consecuencia la eliminación de la vida ajena. Repito, señor Presidente, son acciones de responsabilidad asumidas libremente, voluntarias y con consecuencias que no se quieren aceptar. Esta actitud, señor Presidente, hace que la ley solo sirva como instrumento para legitimar las pulsiones, los deseos y los intereses individuales, totalmente alejada de la búsqueda del bien común. Y eso, señores, es el fracaso y la ruptura de la comunidad organizada. Este proyecto, que claramente no se aboca a la despenalización del aborto y avanza más allá, lesiona el derecho a la vida de la persona por nacer. Lo que olvidan quienes la propician e invocan épicas y luchas es que la ley es la expresión de la voluntad general, pero debe estar subordinada a la Constitución y a los tratados internacionales con jerarquía constitucional, donde el derecho a la vida tiene una amplia protección. Si se sanciona esta ley, su texto anticipa las causas del futuro problema, señor Presidente, porque aunque se quiera atenuar y utilizar eufemismo, aquí lo que se está haciendo es habilitando a descartar la vida de un ser humano. Y eso es lo que la convierte en inconstitucional en su origen. Claramente, señor Presidente, la actual legislación y jurisprudencia argentina abordan el aborto desde un lugar de moderación, donde están el contexto de las naciones y donde la norma general es la prohibición, haciendo lugar a las excepcionalidades muy precisamente. Y hoy la realidad es que más allá de algunos discursos, lo que se está haciendo es transformar al feto en lo que los romanos llamaban res, cosa, a fin de poder ponerlo en posesión de la gestante y que ella, incluso prescindiendo del otro gestante, pueda decidir si vive o no vive. Argentina, señor Presidente, y es bueno que lo recordemos, abandonó este concepto en la Asamblea de 1813, cuando decidió la libertad de vientres. El hijo, acunado en el vientre de una esclava, que era considerada una cosa, dejó de ser cosa. Hoy retrocedemos 207 años con esta ley. ¿Creemos en serio que estamos ampliando derechos? En una Argentina agonizante, destrozada, empobrecida, embrutecida, ¿en serio creemos que con esta ley estamos ampliando derechos? Creo que este debate y esta ley, señor Presidente, es el certificado y la demostración palmaria de la incapacidad política que tenemos para resolver los problemas de nuestra sociedad. El aborto es el emergente claro de la falta de educación, de oportunidades, de las desigualdades y las violencias contra la mujer. Y en lugar de resolver las causas, o sea, la educación, las oportunidades, las desigualdades y las violencias, venimos a proponer que quede en la esfera privada de la mujer la resolución del problema, ofreciéndole como única solución que pueda disponer de la vida de su hijo. Con un agravante, que es el hecho de que el hombre gestante se lava las manos. No tiene nada para opinar, ni a favor, ni en contra. Es una responsabilidad absoluta de la mujer. El aborto es aborto, señor Presidente, sea legal o ilegal. Las mujeres sabemos que es una situación traumática, compleja, conmocionante, porque aunque se lo legitime, sabemos que se trata de una vida. La solución para la decadencia argentina no puede ser nunca el aborto. Enfrentamos uno de los momentos de mayor pauperización social. Es abrumadora la enorme cantidad de argentinos sumidos en la pobreza, la indigencia estructural y la falta de oportunidades. A los descartados por la impericia política en materia económica, ahora le vamos a sumar los descartados desde el inicio de la vida, por decisión privada de su madre. Hace diez años venimos amontonando pobres, venimos construyendo la Argentina del cartoneo y el descarte, destruyendo el aparato productivo sistemáticamente, en un derrotero trágico para nuestra sociedad. Aflora el delito en todos lados. Y el mensaje que hoy queremos dejar a nuestra sociedad es la relativización de la vida. ¿Con qué cara nos vamos a espantar cuando un joven de 15 años mata a alguien por una bicicleta o golpean salvajemente a un anciano si el mensaje dirigencial es que la vida es relativa y que en nombre de la libertad se banca todo? Incluso que alguien pueda disponer de la vida de un niño por nacer. Por cierto, la vida más vulnerable. Porque saben una cosa, acá no está en debate la ampliación de los derechos de las mujeres. Ni siquiera está en debate en serio la búsqueda de la igualdad y la eliminación de las oprobiosas brechas que separan a hombres de mujeres. ¿Por qué no resolvemos la brecha económica entre hombres y mujeres? Y este debate no existiría. Porque entonces sí, hombres y mujeres estaríamos en un plano de igualdad para cualquier discusión. Pretender esconder la desigualdad, la desesperanza, la falta de oportunidades, la violencia contra las mujeres, haciéndoles creer que con el aborto serán libres y tendrán oportunidades, es cuanto menos un simplismo pavoroso. Hace muy pocos días dejó de existir el expresidente de Uruguay, Cabaré Vázquez. Él era médico, oncólogo, de izquierda. Vetó la ley del aborto y en su veto dejó una enseñanza muy interesante respecto a cómo se mide el verdadero grado de civilización de una nación. Lo vinculó directamente con la protección de los más necesitados, la protección a los débiles. Para él, el criterio no debería ser el valor del sujeto en función de los afectos que suscitaban los demás o de la utilidad que podía prestar, sino el valor que resultaba de la mera existencia, el ser. Al terminar la jornada, señor presidente, habremos consagrado dos tipos de seres, los deseados y los indeseados. A los deseados, el Estado ha decidido tutelar, ayudar, socorrer. A los indeseados, el mismo Estado habrá decidido convertirlo en residuo patológico. Puede ser que se sancione la ley. El aborto será legal, pero ¿saben una cosa? Jamás será justo, porque hubieron legalidades cuando era legal discriminar a la mujer, cuando la incapacidad de la mujer era legal. ¿Saben por qué? Porque la legalidad hunde sus raíces en los mecanismos de poder para intensificar su esplendor. Pero muchas veces, y esta es una de esas ocasiones, no tiene nada que ver con lo justo. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Graciela Camaño. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada.